Shakira y Gerard Piqué han enfrentado momentos muy difíciles que estuvieron a punto de terminar con su relación, como cuando se esparcieron rumores de infidelidad de ambos, cuando se filtró una comprometedora fotografía del futbolista junto a otro hombre o como cuando ella confesó no querer casarse con él. Estos son algunos de los motivos que pusieron en duda la relación entre Shakira y Piqué. Cuando salieron a la luz rumores de infidelidad Shakira y Piqué iniciaron su relación en medio de escándalos y engaños, pues ambos estaban saliendo con otras personas cuando se conocieron. Mientras que la cantante estaba con Antonio de la Rúa, Gerard salía con Nuria Tomás y supuestamente ambos engañaron a sus respectivas parejas para estar juntos. A los dos años de iniciada su relación, los medios comenzaron a vincular al futbolista con la modelo Barre Faeli, ex de Leonardo DiCaprio. Mucho más adelante se desató un nuevo escándalo de infidelidad al hacerse viral esta fotografía de Shakira, besando a un hombre en una playa que nunca se supo si se trataba de su ex, un actor de un videoclip o un amante. Cuando Shakira perdió su voz La lesión en las cuerdas vocales que sufrió la cantante no solo le provocó la pérdida temporal de su voz, sino que además casi le quitó para siempre a Piqué. Y es que Shakira declaró haberse sentido tan deprimida y frustrada que esto fue apartando al futbolista, quien no sabía qué hacer con ella. Además, Shakira agregó Siempre estaba enfadadísima y él necesitaba que hablara. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada. Finalmente, el futbolista decidió seguir al lado de la cantante y la animó a buscar ayuda profesional para que lograra salir adelante y seguir con su carrera. Cuando se filtró una fotografía comprometedora de Piqué En 2006, cuando el futbolista aún no estaba con Shakira, fue fotografiado junto a Zlatan Ibrahimovic, en lo que fue considerada como una pose muy romántica. La imagen no se hizo viral en redes sociales hasta cuatro años después, momento en el que comenzaron a circular todo tipo de rumores sobre una supuesta homosexualidad de Gerard. Pese a que el futbolista negó todo y aclaró que solo se estaban felicitando como amigos, se dijo que esto significó una gran crisis para su relación con Shakira, tanto que estuvieron a punto de terminar. Cuando Shakira declaró no querer casarse Debido a los años de su relación y a los dos hijos que tuvieron juntos, muchos comenzaron a preguntarse por qué Shakira y Piqué no daban el siguiente paso y se casaban de una vez por todas. Fue entonces que la cantante confesó no querer subir al altar y dijo, el matrimonio me asusta, no quiero que Gerard me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Estas declaraciones hicieron que muchos consideraran que la relación entre Shakira y Piqué en realidad no tenía un futuro, aunque lo cierto es que estaban muy equivocados. ¿Y tú? ¿Conoces otro momento que haya puesto en duda la relación entre Shakira y Piqué? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Naomi Salazar que nos comentó, me encanta la pareja que hacen. ¡Nos vemos!